Bueno, empezamos aquí un directo especial de Universo Senseia por primera vez en Facebook para la gente que ya nos está acompañando ahí en el chat de Facebook le decimos que esta es una nueva iniciativa también para darle un poco de espacio también a la fanpage de Universo Senseia vamos a hacer un par de programillas, unos especiales, algo que nos quede ahí para debatir de Senseia siempre hay, así que bueno, le vamos a dedicar un poco de espacio también a la fanpage de Universo Senseia dicho esto, espero que se escuche bien, vamos a ver si la gente nos dice que se escucha bien creo que sí, me parece que sí así que bueno, dicho esto, vamos a empezar este directo pero primero antes de eso vamos a presentar a la gente que me está acompañando aquí en este directo vamos a empezar con Juan Cancerzain, por supuesto que está con nosotros Yeah, aquí estamos otra semana más ya con ganas de podcast porque llevamos una pequeña pausa que se nos había ido sumando semana tras semana y aquí esta semana sí hemos podido romper la racha y vamos a probar esto del Facebook, a ver si explota o no explota También tenemos aquí a Rip de Ripper ¿Cómo va Rip? Y qué pasa, si se ha ido, si se ha ido, estoy cogido que te caga con un costitado considerable Re, recogido Re, recogido Y como comprenderéis, no estoy para soltar mi super mega intro Así que simplemente diré que os hay lobby mucho, mucho a todos Ya Bueno, también tenemos aquí, por supuesto, al administrador de Sol del Dream Studio Julián, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues con ganas de una charla aquí, ¿no? Pues de compañeros, ¿no? Una charla aquí de amigos A pasar un buen rato Y a hablar, por decirse, ya que es lo que nos gusta Y por último, el amigo WithWarrior, Salva ¿Cómo va, Salva? Hola a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo están los oyentes? Hoy tenemos un programita de esos, como dice Julián De taberna de bar, ¿no? De una cañita, unas olivas Y friquear un poco dejando volar la imaginación Con nuestra serie favorita, ¿no? Hay que decirle a la gente que también van Los que participen en el chat, con lo que quieran decir Mientras estemos debatiendo, ya vamos a decir Más o menos ahí en el título del vídeo lo estarán viendo Lo que vamos a estar debatiendo, así que si quieren dejar ideas También serán leídas Pero antes de eso Rip, quería comentar una pequeña noticia Extraña de Sencilla, por decirlo de alguna manera Así que bueno, vamos a darle paso al amigo A ver Y no tan extraño Ay, intentaré decirlo sin explotar Muy bien Vale chicos, pues resulta Que hará cosas de cerca de un mes Un mes, un par de semanas La banda de Power Meta Conocida como Trick and Treat Anunció que van a sacar Un disco conceptual Sobre Sencilla Y principalmente Sobre las casas doradas Para que no sepa lo que es un disco conceptual Un disco conceptual es un disco Que como su nombre indica Gira en torno a un concepto Este concepto puede ser lo más variado, ¿vale? Puede ser A lo mejor te da por escribir un disco Sobre calacoles O, te digo yo Sobre panceta Pero esta gente decidió escribirlo Sobre la saga de los caballeros de oro Confirmado está Y hay un single ya Llamado Aries Stardust Revolution, ¿vale? Que yo creo que es el El primer tema del disco Que saldrá Pauordinamente Primero nos tendremos que tragar como Por lo menos un año Hasta que salga el disco completo Aries Stardust Revolution, ¿vale? Van a ir publicando El primer tema del disco Esos 12 temas que van a componer el disco Dentro de nada El 21 más o menos Debería salir el segundo single Que supongo yo Creo que será el de Tauro Y seguramente se llamará Tauro Great Horn Lo más probable Y estamos hablando De una banda de power metal Con mucha calidad Muy cañera Muy épica Y si os gustan cosas como Rapsodio, Fire Stratobarius O Halloween Recomiendo carecidamente Que le echéis un vistazo a esto Y además Sinceramente Mola mucho Ver la parte de Aries De lo de No tenemos tiempo Para hablar Con estas armaduras No podréis derrotar A los cabellos dorados Yo os las repararé por vosotros Está muy bien ver todo eso En canción, ¿vale? Así que notición Sobre todo para los amantes Para los amantes del heavy metal Y del power Y recomiendo mucho Que le echéis una ojeadilla ¿Vale? Quería comentar Que si queréis apoyar Este proyecto Bueno, es un kickstarter Y claro Pues dependiendo De lo que queráis Pues aportar Tendréis Más o menos Recompensas Por ello ¿No? Desde Comprar pues el CD O sea Pues lo que sería Pues en digital A tener el formato físico Camisetas Dependiendo de lo que paguéis Iré consiguiendo más Más cosas Incluso Ilustraciones Hechas por Bueno Pues por el autor Que hizo Por lo menos La ilustración La de Aries ¿Verdad? Si creo que regalaban Pues esa imagen Es que Vi esta noticia Hace algunas semanas Lo publicamos en Pues en Big Wheel Y estuve viendo Lo que es el kickstarter Y tiene muy muy buena pinta ¿Eh? Así que Bueno Si queréis apoyarlo Me imagino que no será complicado Encontrarlo Si Si puedes repetir el nombre Del grupo Con que pongan ese nombre Y con kickstarter Aparecerá No Vamos a ver Lo último que yo viré ya La campaña de kickstarter Ya llegaron a los objetivos Que tenían Si queréis seguir apoyándolo Podéis seguir haciéndolo Si, si claro Ahí podéis comprar el CD Claro Que van a sacar el disco Para salir sí o sí Eso ya está más que confirmado El Recordad que la banda de 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 Del disco Es trick and treat Vale Como truco trato En inglés Son italianos Y en youtube Lo podéis encontrar Fácilmente Todo lo vamos Recomiendo Es brutal Bueno Dicho esto Una pequeña noticia Menor Veo que hay gente En el chat Que están preguntando Para cuando Las figuras De la serie De Netflix Creo que eso No sé si lo veremos Algún día No sé Juan tendrá algo que decir De momento Yo lo esperaría mucho Porque Hasta el mínimo Que estrenen la serie O diga Si es verdad Si es verdad Si es verdad que hay un silencio Demasiado sospechoso Algo estarán trabando Pero no creo que Al menos de momento Vayan los tiros por ahí De momento Ya mañana ya diremos De todas maneras Si me gustaría Recalcar que bueno Las figuras Leyes Santuari Que los diseños Son muy parecidos Se las pasaron El fandom Por el forro Básicamente Y perdón la expresión Me llama la atención Que ahora Estas Que con un diseño Tan parecido Pues Estén suscitando Un interés Pero bueno El fandom Es así de cariñoso Bueno Esto va a salir en Netflix Así que tendrá Bastante más difusión Luego ya veremos Si la serie tiene éxito ¿No? Si veo también Un poco de confusión Con respecto a Muchos de los fans De por qué Netflix De momento No saca más trailer A ver Netflix tampoco Porque yo he visto Muchas otras series Que ha sacado Series originales De Netflix Netflix no es mucho De andar haciendo Mucha cantidad de publicidad A varios meses De que llegue el producto Tal vez faltando Un par de semanas Si saquen más trailers Algún que otro Poster Y algunas que otras cosas Ahora bien Como dice Juan Con respecto al merchandising Ahí habrá que esperar Porque esto Recordemos Que Es un producto original De Netflix Por supuesto Asociado con Toy Animation Pero la última palabra La tiene Netflix Así que Bueno Veremos Qué pasa con esa serie Todavía falta un tiempo Para los que están Ojalá vaya bien Ojalá vaya bien Y se vendan figuras Y todo Merchan y todo lo que sea Pero De momento todavía Yo creo que es muy temprano Para hablar de ese De ese punto Al menos sin Sin que se haya Ni siquiera sugerido Porque es que Por parte de Bandai No sé Ni siquiera sugerido Nada de ese tema Ojalá vaya bien Porque Rip Tiene que hacer los resúmenes De los capítulos Yo tengo que hacer los resúmenes Si la peña Alcanzaba cuánto era Los 10.000 likes En el programa anterior A lo que es el estreno De la serie Si llegáis a eso Me sacrifico Si no A todos por culo ¿Te sacrificas O no Fomeca? ¡Favi! Bueno Dejando el tema De la serie de Netflix Vamos a empezar Lo que nos trajo aquí El tema del debate Antes de pasarle La posta acá Al amigo Salva Hay un comentario Que nos puede dar pie a esto Franco Castro Dice Saludo de Veracruz, México A mí me gustaría Ver la primera guerra santa Contra Poseidón Donde se crean Los Clot Y también serán También Las ¿Cómo se llama? Las armaduras De los marinos ¿No? Las Scales Las Scales Exacto No me sabía hablar Las Scales Pero bueno Vamos a dejarle a Salva Que nos diga Y que se esplashe De qué vamos a debatir En este programa especial Aquí en la fanpage De Universo Sensei Muy bien compañero Bueno El programa de esta semana Viene dedicado A En base En los comentarios Que salen últimamente Relacionados Con los proyectos Que salen de Sensei Sobre todo Con el tema De lo que es el anime Que siempre se dice Es que Siempre es lo mismo No tienen Mucha imaginación Lo que han hecho Es una mierda Básicamente Y todo esto surge De una conversación Que tuvimos unos años atrás El amigo Carlos Ruiz Y yo Tomando un café Con nuestros chiquillos En un parque O una cafetería De Stajon Park O algo así Y empezamos A darle al coco De qué nos gustaría ver En Sansella Que pues mira Pues yo haría esto Yo haría lo otro Y empezamos a divagar Y a pensar historias Bastante interesantes ¿No? Llama la atención Que Toy Con tanta gente Traspensante Y con tanta gente Que trabaja en eso Pues al fin y al cabo Nos dé Malas historias O nos dé historias Poco trabajadas O que se alejan Mucho de Sansella ¿No? Y cuando vamos a hacer Este programa No me refiero A la típica Elocuración Que tenemos El 99% De los fans De Sansella Cuando te preguntan ¿Qué te gustaría Ver en Sansella? Pues la saga De Zeus Y Ares Si vale Todo eso yo creo Que lo tenemos claro Es algo que nos gustaría Pero a mi con el programa De esta semana Me gustaría ir Un poquito Más allá Pensar Si hay algo más Dentro de la mitología O las mitologías Que se puedan Masticar Y plasmar En animación Algo parecido A lo que En su momento Hicieron los guides De los canvas ¿No? Que trataron de buscar Aventuras para los caballos de oro Algunas mejor Y algunas peor Pero sin ser siempre Porque si Mitología griega Sin ser Siempre porque si Saori Bueno Atenía en este caso Secuestrada Sin ser siempre Doce casas Sin ser siempre La saga de La saga de Hades ¿No? Si que es cierto Que Toil lo ha intentado Ha intentado hacer algo Un poquito más allá Lo vimos Con Sansella Omega Independientemente De lo que De lo que sacaran ¿No? Pues intentaron Un poquito Buscar Algo que Pasa como Con la película De Héctor Ragnarok ¿No? Que si te plantean El argumento Dices Hostia Pues esto puede estar bien Pero luego lo ves ejecutado Y te sale una Una cagada ¿No? Tú planteas ¿Qué hubiera sucedido Trece años después De todo lo que conocemos De Sansella Si en un hipotético futuro Los caballeros de De bronce Que conocimos Han perdido El mundo se ha ido A la mierda Y sobreviven Los pocos caballeros Que quedan Intentando Pues eso Mantenerse con vida Y con el Recuerdo De lo que fue aquello Y llega una nueva Generación de caballeros Que vuelve otra vez A impulsar todo Y a ponerse contra el mal Y a hacer una especie De reconquista Hasta que al final Se libera Atenea O se vuelven las tornas Y demás ¿No? Eso planteado Queda muy bien Incluso El planteamiento De que Bueno No nos vamos a ir Por el tema De los dioses Olímpicos Nos vamos a ir Por el tema De los planetas El dios Marte El dios Saturno Y demás Pero luego al final Derivó en una cosa extraña Que ni se sabe Que ni era Marte Ni era Saturno Que si tal Que si cual Y que si los elementos Y se ejecutó mal Igual que esto sucede Yo creo que Con Soul of Gold ¿No? Volvemos a la mitología Asgardiana Que fue una mitología Tratada inicialmente En el agregado Del anime Bastante bien Por lo menos Anime Histórico Y trama Y aunque en Japón En esa época No fue muy de ver Pero ya con todo el tema De las películas de Marvel Que se conoce un poquito más Con vikingos Con Thor Y demás Han intentado explotar Ese apartado Que ahora ya es más conocido Pero tampoco han sabido Darle una vuelta De tuerca A mi parecer Correcta ¿No? Está bien eso De que hay un nuevo Señor Enasgard Ese señor Parece que es corrupto Aunque a vista de todos Es bueno Y hay unos nuevos Dioses guerreros Pero luego A la hora de la verdad Pasa todo corriendo Se olvidan de lo que es Realmente la esencia De San Seria No lo salen a acoplar Y queda un poco El vamos a meter a Loki Porque es el malo Que conoce todo el mundo Y ya está ¿No? Así que con el programa De hoy Me gustaría eso Que fuéramos Capaces De inventarnos Una historia O algunas historias O de buscar Qué tipo de dioses Y de mitologías Hay por explotar ¿No? Sin que sea otra vez El mismo esquema De siempre Lo que comentaba El compañero ¿Cómo se llamaba? Creo que Franco ¿No? Habías dicho Asgard Con el tema De la primera Guerra Santa De Poseidón Yo creo que es un Un tema Que hemos hablado Muchas veces aquí Y sería realmente interesante ¿No? Porque yo creo que Todos recordamos Aquel inicio de la serie Donde se veían las estatuas Cuando hablaba De la época del mito ¿No? Y de Atenea Y de que había unos jóvenes Y demás Que todo esto Se puede extrapolar A los conceptos Que se dan En la En el hipermito ¿No? En la historia De las grandes guerras santas Y mostraros Lo que serían Los orígenes 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 De los caballeros Y la primera guerra santa Conta Poseidón Cómo se crean Por primera vez Las armaduras Cómo sobreviven Los Los jóvenes Cómo podríamos Ver Atlantis ¿No? El hipermito Siempre da El hipermito Siempre da mucho juego Eso es cierto Hace rato Que por lo menos En el podcast Siempre lo estuvimos hablando Ahora bien Yo siempre pensé También hay que tener en cuenta Cuando uno se pone a pensar En Sensei ¿Qué es lo que queremos? ¿Alejarnos de la mitología griega? Porque es cierto Que Sensei Ha mezclado muchas mitologías Muchos credos Pero siempre Basándose Principalmente Con la mitología griega Porque el autor Así lo quiso Ahora bien Si nos quedáramos Si nos quedáramos Con ese concepto Del autor Porque nos gusta Un Sensei Bien mezclado Con la cuestión De la mitología griega Sabemos Que los dioses olímpicos Que son los próximos rivales Que es lo que muchos fans Están esperando Del Next Dimension Y demás No va a suceder Con otro autor Porque eso lo va a desarrollar El propio Kurumada Ahora bien ¿Cuáles son los personajes Que uno quisiera ver Que no han sido desarrollados? En un principio Tal vez eran los dorados Pero ahora los dorados Están muy quemados Entonces yo pensaba ¿Por qué no los santos De plata? ¿Por qué no unos gaiden Contra unos enemigos Que pueden ser De otras mitologías No importaría Porque no afectaría A la cuestión griega De Sensei Sino que serían Como misiones Gaiden justamente Con los santos de plata Yo siempre creí Que los santos de plata Son tal vez Los personajes Más desaprovechados Por lejos De Sensei Y yo creo que En este caso Podrían dar su juego Si presentamos Buenos personajes Con carisma Con desarrollo Mezclándolo un poco Con conocer más De lo que es Vivir en el santuario Incluso Porque eso Salvo el episodio G Muy poco hemos visto Lo que es en sí El santuario Conocemos más detalles Porque ahora Kurumada Agregó lo que son El episodio cero Y demás Incluso algo de eso Se vio también En el Santia Show Y demás Pero conocer más Del santuario Y por qué no A través de los santos de plata Con una propia historia Para estos personajes A mí me parece Que sería interesante No sé Qué piensan Los demás compañeros También Quedaría muy interesante Por ejemplo El tema de Armaduras tipo Hércules Tipo Perseo Que hubieran sido El nombre De caballeros Originales Cuando las armaduras Todavía no Estaban definidas Por nombre de las Constelaciones O por alguna cosa De estas Que hubiera algún portador Que hubiera sido Legendario Y que al final Le hubieran dado el nombre De una constelación O de una armadura Con su nombre Sí, justo hoy Estaba pensando en ello Siempre me ha parecido Que podría ser Muy interesante Ya no solamente Narrar lo que es El hipermito Que para mí Es mi historia Digamos Favorita A la hora de Imaginarme cosas Sobre sin sella Digamos que sería Pues en las épocas En las que a mí Me gustaría Poder Desarrollar algo Sobre todo Desde el principio De lo que sería La era Del mito Y claro Ahí tocaríamos Con todo eso Que tú comentas Tanto con personajes Como Hércules Con el auténtico Hércules Con Perseo Y con otros tantos La verdad que sería Muy muy interesante Me gustaría muchísimo O Mirad A lo que yo O sea Yo pues Mañana cuando estábamos Hablando de que Que íbamos a tratar Pues este tema Justamente pensaba En un ejemplo Para mí sería Ulises 31 Ulises 31 Lo que hicieron Fue tomar La odisea De Homero Y la convirtieron En un space opera De modo que Adaptar historias De la mitología clásica Adaptarlas a lo que sería El universo De Saint Seiya Sería algo que Además de que Alphan Pues nos gustaría mucho Sería prácticamente Pues muy sencillo Únicamente sería Adaptar un poquito Lo que son Pues los conceptos De De la salvadura La verdad de Troya Pero sí, sí, sí Se podría hacer algo Bastante interesante Imagínate que Atenea O la reencarnación de Atenea Se llamara Helena En esa época ¿No? Y el ¿Cómo se llamaba? Agamenón ¿Cómo se llamaba el griego Que la tenía Por esposa al principio? Fuera Ares O un discípulo de Ares Una cosa de estas ¿No? Y que Aunque bueno En realidad sería al revés Agamenón serían los griegos Y los troyanos Serían los servidores de Apolo Pero bueno Podría ser eso Que Apolo secuestra a Helena Que es la encarnación de Atenea Aunque así No daría jugo Para algo interesante ¿No? Ahora que lo pienso Yo siempre Yo siempre considero Que A ver Parte de lo que es La mitología Curmada Ya en parte Lo adaptó A su manera A su manera Por supuesto Porque recordar Por ejemplo Ver al santo de plata Con la armadura de medusa ¿No? A la gorgona O sea Muchos de los conceptos Mitológicos Están adaptados Por eso yo decía Teniendo ya personajes Creados ¿Por qué no desarrollar Más algunos Que no se le ha dado lugar? Puede ser los santos de plata Digo O incluso Tal vez otros santos de bronce Porque recordemos que Son 88 santos Y de ellos Habremos visto cuánto No sé si habremos llegado a 30 No creo que ya hemos llegado a 30 En total En la saga clásica Más algunos que han agregado Por ahí Tejirogi En los cambas El propio Megumo Okada O incluso La La Chimaki Kuori Pero Siempre quedan santos Ahí Que no conocemos Eso también es otro detalle Interesante Sencilla ¿Por qué no conocer Nuevos santos? Sí Yo estoy de acuerdo Con que Los caballeros de plata Sobre todo Que además serán Los verdaderos ejecutores Del santuario Recordemos que La estructura sería Caballeros de bronce Que se encargarían Pues de dar apoyo A esos caballeros de plata Que serían los que realmente Se encargarían De realizar Estas Pues estas tareas Para el santuario Los caballeros de oro Son los que se encargan De Pues de custodiar Las doce casas Y bueno Pues de proteger A la diosa Que estaría En el templo mayor Al final Entonces Y bueno Pues a el sumo sacerdote Pero son los caballeros de plata Los que realmente Entiendo yo Que desde la época Del mito Eran los que se encargaban De Pues de Las tareas ¿No? Por el Y los caballeros de bronce Eran los que le daban apoyo De hecho Muchos de estos caballeros de bronce Portan Herramientas ¿No? Aunque esto es algo Que también hemos visto Luego pues en caballeros De Pues de plata Pero principalmente Eran los caballeros de bronce Los que tenían herramientas Para dar apoyo A estos caballeros de plata Por eso Vamos Creo que hemos hablado Algo de esto Salva y yo También en estas conversaciones Que nos dimos Alguna vez Tomando Algunos cafés Ahí en Valencia ¿Verdad? ¿Y ¿Cómo se llama esto? Los fartons Tío Los fartons Sí, sí, sí Cuéntale lo que es Un bollo típico valenciano Así alargado Esponjoso Por eso yo decía Por eso yo decía Que a ver Personajes para desarrollar Todavía la serie tiene La franquicia Tiene personajes Para desarrollar Porque Bueno insistir Son 88 santos Y de los cuales No hemos visto ni 30 Entonces ¿Por qué no debirse Por los santos de plata? Por los santos de bronce Que hemos visto Que son en sí Son la mayoría Se supone Porque Son los que más Cantidad son Porque son los más débiles A priori Del santuario Ver misiones O sea Podría ser tranquilamente Una serie de Gaiden O si fuera una animación Exclusiva No importaría Una serie corta Con misiones Que no tengan relevancia En sí Con la historia grande Senseia La batalla contra Hades La batalla No No Pero podríamos ver Un poco más Del santuario Podríamos ver Un poco más De los santos de plata El día a día Claro Un poco más Un poco más Porque eso Muchas veces Yo siempre he pensado Que sería ideal Eso es lo que se le recrimina Muchas veces a Senseia La falta de profundidad En algunas otras cuestiones Tal vez la tiene Con los cinco principales Obviamente Porque son los cinco Personajes principales Ahora después de muchos años También se le ha dado Mucha historia Y mucho por detrás A los santos de oro Que ya lo sabemos Porque lo han quemado Por todos lados Pero y los otros personajes ¿Qué? Claro Mirad Es que Por ejemplo Misiones de los caballeros de plata No sé si recordáis Bueno Antes de nada Quería poneros en Bueno Pues en este dato ¿No? En En la gigantoma Aquí hay un dato Súper interesante En el cual se dice Que bueno 88 constelaciones Son las que hay Según Digamos Pues la ciencia Pues de los humanos Vamos a decir ¿No? La ciencia Más convencional ¿No? Pero Eso no significa Que Las constelaciones Estén ceñidas A ese número De constelaciones Que No me acuerdo Cómo se llamaba Pues los encargados De Pues de decir Cuántas constelaciones había Tendría que ver Cómo se llama Este Este nombre Sí Pero bueno Es un Es un estamento Científico A nivel mundial Que son los que crean Ese estándar Y son los que dicen Qué constelaciones hay Qué constelaciones no hay Pero aquí lo que decían Es que Las armaduras De El santuario No propiamente Están ceñidas A esas constelaciones Que esta gente Habría dicho Que son las que hay En el Pues en el En el finamento En el finamento Hay muchísimas más estrellas Y puede haber Otras constelaciones Que No formen parte De Pues de esta lista Que dieron estos científicos En el siglo XVII Así Imaginar que esto Desde la época del mito La de constelaciones Que pueden haber Aparecido Y desaparecido Y la de Juego Que le podría dar esto Pues a Curumada O O a los encargados Para hacer estas historias Sí Como Si no se metían armaduras Hubiera constelaciones antiguas Que se han perdido Y han creado otras nuevas Para sustituirlas Exacto Por ahí tendríamos Pues un lado bueno Por el que poder Enfocar una buena historia Y ahora quería comentaros otra Volviendo otra vez Al hipermito Hay una de las historias En las cuales Bueno Pues se comenta Que un caballero de plata Que iba navegando En busca de Creo Creo recordar Que iba Buscando algunas Armaduras Que estaban perdidas O O no No Bueno Tendríamos que ver Cómo es ese dato Realmente Pero no es lo más importante La cosa es que Este caballero de plata Iba navegando Y al final llegó A una isla Donde Supuestamente Estaban los restos De Pues de El continente perdido De Mu ¿Vale? Y ahí encontró Un montón De armaduras negras Que eran copias De Las armaduras De los santos De Pues del santuario Y ahí se comenta Que algunas de ellas Creo recordar Que ese dato Estaba Estaba muy bien Expresado ahí Había algunas De esas armaduras Que este caballero Pues no reconocía Como Pues como tales ¿No? De que fueran De alguna Constelación De las Pues de las Propiamente dichas ¿No? De las 88 Que formarían Los santos De Atena Además había Tanto de caballeros De bronce Como de Pues como de plata Y ahí es cuando Comienza Toda esa historia De Que eran Los supervivientes De Algunos de estos Alquimistas Que eran Renegados Que no habían Bueno Habían sido Habían caído Pues en desgracia Pues con el santuario Además Y se habían dedicado Pues a Pues a construir Armaduras A las cuales Pues le faltaba Uno de esos ingredientes Principales Para que un Naclot Tenga Tenga vida ¿No? Que es el Erolicalco El Gammanio Y el más importante Es el polvo De estrellas Es como la Panspermia Que da vida Pues a los Pues a los Planetas Es esa Energía Pues que proviene De el Big Men Que es la que da Vida Pues a las Cloth De los De los santos Evidentemente Pues le faltaba Esa Esa parte ¿No? Pero bueno No dejaba de ser Copias Pues de muchas Armaduras Y muchas De ellas Pues evidentemente Pues no se sabe Ni las que son Igualmente decir Que también se comenta Pues en el Hipermito Que había algunos Prototipos De armaduras Que se estaban Construyendo En la Pues en el momento En el que Poseidón Destruyó El continente Mu El continente Donde están Todos los Alquimistas Que hicieron Las Pues las Cloth De los Pues de los Santos Así que Imaginad Con todo esto Que he dicho La de Constelaciones Personajes Y muchos De ellos Ni siquiera Tendrían que ver Con las Constelaciones Que ahora Pues que ahora Conocemos Quería dejar un Dato con respecto A las Constelaciones Actuales Creo recordar Que he leído Una entrevista Bastante Antigua De Kurumada Donde comentaba Que él Trataba De no No basarse O sea Que no se iba a basar En ciertas Constelaciones Más Modernas Porque como que le quitaba Ese misticismo De la antigüedad Él trataba de basarse En constelaciones Muy antiguas Y de últimas Si había nuevas Esas las dejaba de lado Y buscaba algunas Constelaciones Extintas Que ya no formaban Parte De las actuales Constelaciones O sea que fueron Sacadas De lado Digamos Porque dejaron de existir Entonces eso Hay que tenerlo en cuenta A la hora de pensar Quienes podrían ser Estos personajes Porque no veríamos A un santo Que se yo Creo que una de las Constelaciones nuevas Creo que es del Hay una de De estas constelaciones Son nuevas No me acuerdo Creo que no sé Si era una del compás Me parece Claro Si hay un montón La de martillo neumático Exacto Martillo neumático Hay un montón Si, si No, esa Es el Hay algunas Que no No sé No tienen mucho Mucho carisma Para esto Si Exactamente Bueno Quería darle también Paso para que pudiera Comentar A ver que le parece A él Y cuáles serían Las cosas que a él Le gustaría ver En una hipotética Trama o subtrama Distinta Que no hayamos visto En Sensei Tanto a Juan Como a Ripa Cualquiera Que quiera participar Acá Juan participa Que estoy podrido Está viejito Yo veo uno A lo que ya se ha comentado Lo que más me interesaría ver Esos inicios Esas primeras armaduras Esos primeros caballeros Para mí Yo cuando veo Que Todavía se empieza A hacer Spin-off En el futuro Yo digo Que pena No aprovechar Esa posibilidad De sacar spin-off Del pasado Evidentemente Personajes Hay miles De ellos Incluso Aunque Yo sé que hay gente Que me va a lapidar Por esto que voy a decir Pero bueno Últimamente ya Estoy en un punto de mi vida Que ese tipo de cosas Me da igual Los mismos caballeros Acero Creo que son Súper interesantísimos Y ahí se han quedado En el olvido Lo único fue Omea Que lo sacó Pero para mi gusto Con bastante desacierto Y quizás podía haber Haberse trabajado Algo más En ese sentido No sé Incluso que esa tecnología Pudiera haber caído En malas manos O lo que sea No sé Yo creo que hay historias En montones Que se pueden sacar Pero sobre todo Para mi Las que más interés Tienen Son las Las que como Kurumada Quiere Son esas antiguas Esas historias Del pasado Yo creo que Puede haber Grandes personajes Grandes arcos argumentales También creo que Quizás deberíamos Empezar a evolucionar Y empezar a ver La posibilidad De que hubiera Un mundo De esa enseña En el cual Los caballeros de oro No son protagonistas Es decir Ese gran fracaso Que hubo Un hombre consciente Hace Para mi Fue el hecho De que las santias Fueran relegadas En cierto sentido En la serie De animación Para mi Ha sido algo Que les va a pasar La factura Sobre todo Desde el punto De vista De figuras Y merchan Y yo creo Que en un futuro Deberíamos empezar A ver Caballeros de plata Como se ha comentado Personajes De incluso ¿Por qué no Hacer una serie Que esté inspirada En No en Santos de Atenea Sino que Esté inspirada A lo mejor En marinas de Posidón O Espectros de Hades O lo que sea Eso lo planteaba Juan antes Alguien en el chat Que por qué no Una guerra santa Ante Posidón y Hades Al mismo tiempo Es que no tiene Porque Entre ellos Entre ellos No tenía Contra Hades Pero Posidón Contra Hades Tampoco tiene Por qué ser Con Hades Siempre como protagonista O con Posidón Siempre como protagonista También hay más dioses Que creo que podían estar Sí El tema El tema Dioses secundarios Que podían dar Incluso dioses Que no tuvieran seguidores Que fueran dioses minoritarios Que estén por ahí De alguna manera Influyendo En ciertas El tema El tema De los dioses Juan Muchas veces Sobre todo griegos Es una complicación Porque Kurumada Es quien Quiere desarrollar la historia Y por eso Ni Toy Ni ningún otro Mangaca Que trabaja en Sencilla Se quiere meter En ese fregado De momento Quería comentar acá Un comentario En el chat De un amigo Acá de la casa Jorge Pérez Para quien no lo recuerde Es el hombre Que está buscando La tercera temporada De Los Cambas Dice Dile la verdad Dile la verdad Juan Dice Quieres ver una continuación De Omega Mensajito para Juan Para mí Si me lo hace Agua en la boca No En serio O sea No Continuación de Omega Digo que no Prefería ver una continuación De Solos Goli Eso que me abrieron los ojos Tenemos aparte de Saturno Aparte a Júpiter Juan Pero si te digo A mí me digo Independientemente De la evolución Que ha Kurumada Sobre los dioses Creo que en el pasado No tiene por qué Si sale un spin-off Que aparezcan otros dioses No sé yo Es que pienso Que hay tantas posibilidades Incluso Creo que Toei desaprovechó bastante El tema De otras mitologías Lo probó con Asgard Le funcionó Hay más mitologías Y podría meterse En esas otras mitologías Y a lo mejor Sacar Historias Interesantes Porque digo No son la única mitología La clásica Y ya yo lo demostré Que con Asgard Funcionó Para mí Creo que de Perla La saga clásica ¿Qué os parecería Por ejemplo Juan La egipcia? Hacer algo En plan Asterix y Obelix Con Cleopatra Pero en Sansella ¿No? Hay una intriga En Egipto Y van los santos A echar una mano A la Cleopatra De turno Que sería el equivalente A Hilda Por así decirlo Es que Eso lo puse yo En mi muro Te digo La semana pasada Yo digo Una mitología Tan amplia Tan compleja Y luego no solo El tema De los dioses Sino que también El hecho De los propios faraones El juego Que eso daría Que pudieran ser Como bien dices tú Atriarcas Entre comillas O que incluso Fueran divinidades Humanas O sea que pudieran Pudieras contar con ellos Como divinidades reales Que tiene tantos juegos Y es un mundo Tan profundo La mitología La mitología Mesopotámica Es que hay un montón De cosas Que tú dices Que tú te puedes ir Con todo el rollo Este sumerio Es que te empiezas A meter en todo Lo que es historia Y todo lo que son Sus mitologías De las grandes civilizaciones Y puede salgar historias Historias de calidad Incluso una vuelta Una vuelta de tuerca Juan En vez de ser Un seis sella De santos de Atenea ¿Qué hubiera pasado Si se enseña Fuera de Egipto? O sea el patriarca Fuera el faraón Los santos En vez de Estar relaciones griegas Pero en vez de ser Como pasa con el episodio G Que van ahí a Egipto Y están ubis Y no sé qué Pollas ahí Soldados de Los faraones Que un sella Como un What if Si hubiera pasado Si los santos de Atenea Fueran los Los santos de Yo que sé De Apophis Podría ser muy interesante Pero yo te digo Yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Sería muy complicado ¿Sabes por qué? Porque en sella No están acostumbrados A alejarse tanto De los conceptos Que conocen En Marvel y en DC Cuando hablas de Otros mundos O what if En Marvel El lector del cómic Lo tiene muy asimilado A este concepto Pero en Sensei Alejarse totalmente De conceptos Muy alejados de Sensei O sea que no ver Un santo de Atena Sería complicado Pero yo sí creo Que lo que Juan dice Es muy acertado Porque podrían jugar Por otras mitologías Pero no por favor Basta De santos dorados ¿Por qué no santos de plata? ¿Por qué no santos de bronce? Que no sea el de Pegaso Pero Contra la mitología egipcia Podría ser En otros tiempos En el pasado No importa Para eso es un espino A eso es a lo que vamos Es que a eso es a lo que vamos Incluso una de las cosas Que yo siempre He soñado Simplemente es por jugar mentalmente Un rato que tienes libre Vamos a pensar Como decía Salvo Imaginaos un mundo futurista De Sensei Si se sabe ser Se puede hacer Un mundo futurista Donde tengamos Ese choque Entre la mitología Y el clasicismo Con un choque tecnológico ¿Qué pasaría Si se encontraran Esos dos mundos? ¿Qué tipo de caballeros O qué tipo de personajes Nos íbamos a encontrar? ¿Por qué no Un personaje Un caballero de plata Un caballero de bronce Un caballero de oro Que sea un seaboard O sea Cosas que puedes llegar Incluso a evolucionar Mucho más allá De siempre y cuando Hay un argumento detrás Que lo apoye ¿No? ¿Te imaginas Te imaginas Que el doctor Asamori Ha creado una serie De santos de acero Tipo Bueno Algo dragon ball Esco ¿No? Que han conseguido Imitar el cosmos De los caballeros Y están intentando Dominar el mundo Y están en un mundo Apocalíptico Apocalíptico Controlado por Por los Neocaballeros de acero No sé Que hay algo así ¿No? Eso sí Están intentando buscar Al nuevo caballero De Pegasho Que se reencarne Porque están los caballeros Casi exterminados Y en plan rollo Con Omega ¿No? En plan futurista En plan Terminator Casi total No chavales No chavales No dejad de caballeros Del overclocking Y cosas de estas No me metáis caballeros Con overclocking Y movidas de estas Corporaciones De cagets Desde un montón de cosas De cuestiones que van Incorporándose al cuerpo humano Neocaballeros de acero Neocaballeros de acero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ese concepto Irlo transformando A mí me parece muy bien A mí me parece muy bien Pero no te dura No tienes por qué tocar el concepto No te dura eso Porque contra un santo Pues ni medio capítulo Es que te viene un santo de bronce Y es que te lo revienta Pero es que En una máquina Ahora ha perdido Usar el cosmos Las máquinas Pero lo que te estoy planteando Es que el propio santo de bronce Serán las corporaciones Es que no tienes por qué Irte lejos de cuestiones Que pueden estar ahí En un futuro Entonces no sé Es que hay tantas historias Que se pueden hacer Que no sea Santos Dorado Santos Dorado Santos Dorado Yo solo digo a la gente A mí cuando me llegan Me dicen No es que La línea es clave Si yo digo Que llevamos siete reediciones De personajes Si no total o parcial Pero se pueden contar Historias clásicas De sencilla Pero no con santos de oro Ese es el problema Basta de santos de oro O sea Hay otros santos Doy idea El pasado Oye Y de los santos de oro También se podría hacer algo Si de verdad hicieran algo bueno Con los santos de oro Porque sí Tocan mucho santos de oro Pero realmente Han hecho una buena historia Con los santos de oro En este momento Tal vez Julián ¿Sabes lo que pasa Julián? En este momento Ya hay hartazgo Entonces vos tenés que dejar Que pase el tiempo Dedicate a otros Personajes No hay problema Los santos de oro Están ahí Podés volver a ellos En otro momento Mirad Os voy a comentar yo Cuando iba a salir Solo el gol Lo que yo pensaba Que iba a ser Y ahora me decís Si no molaba mal la idea Claro Con la derrota de Hades Con la derrota de Hades Claro Ciertas fuerzas Quedan liberadas Por el tártaro Y que personajes Superpoderosos Fueron encerrados En el tártaro Los titanes Dime tú Y yo Vamos Es que yo Creía que iba a ser eso Dije Bueno pues Al haber liberado Pues a los titanes Vamos a tener Una super batalla Entre titanes Y caballeros de oro Algo Realmente Bien 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 contado Y de repente Pues me encuentro Con Asgard Y con unos enemigos Que eran unos Mindundis Si algo muy cercano Algo muy cercano Algo muy cercano Algo muy cercano Al episodio G clásico Digamos Se podría hacer el episodio G Con otro estilo de dibujo Si tranquilamente Lo que pasa que Volver a un manga En este momento Para Toy Animation Es cáncer Porque ya sabemos Que pasa de largo Del manga Y hace su historia Y le da igual el manga Porque lo ha demostrado Con el Santi Ayo Lamentablemente Esa es la realidad Esa empresa que has comentado Directamente es cáncer Que distinto Si Bueno Quería comentarle a la gente Que ya vamos a empezar A leer también Algunas sugerencias De ellos en el chat Pero antes A ver si se recupera Rip Rip por favor Sal de la tumba Vuelve Manifesto A ver A ver Yo En lo personal Creo que sería muy cool Y muy guay Aparte de todo lo comentado Pero me gustaría ver Una saga protagonizada Por las marinas Enfrentándose A las semillas estelares De Cthulhu Yo digo que sí Para vamos a pensar Que tiene varias cosas En común Por ejemplo Tenemos ya el tema De las estrellas Que son muy típicos De Lovecraft Las profundidades del mar También típicos De Lovecraft No sé Es que está hecho Está la cosa muy El tablero está colocado De tal manera Que sería muy cool Hacer una serie Que vaya de las marinas Enfrentándose a eventos Semi Apocalipsis En la profundidad del mar Donde ni ellos Se atreven a ir Por ejemplo Y por qué no Incluso que pudiesen Que sea tan chunga La amenaza Que incluso A de se junte A ayudarles Y todo Sería brutal Para mi punto de vista Y la verdad Y la verdad que tendría Jugos ¿Sabes por qué? Sobre todo Porque en sí Las marinas Los siete generales Son siete personajes En sí No tenés que ponerte A desarrollar Tampoco Treinta y dos personajes Cuarenta personajes Cosa que Sabemos que no Toy Ni ninguna empresa Podría Sobre todo Toy Pero bueno A ver Son otros personajes Las marinas de Poseidón Seamos sinceros Son otros personajes Que también merecerían Un poco más de desarrollo Porque es así No han tenido mucho desarrollo Ni siquiera en el manga clásico Pero bueno Vamos a empezar a ver A leer un poquito Acá la gente Una pregunta A mí me gustaría Preguntar a los compañeros ¿Qué les parecería Un anime Centrado en los caballeros negros? ¿Algún tipo de aventura Que tuvieran que hacer En plan Ayudar a los caballeros de bronce Y que ellos tuvieran Más protagonismo En plan Para redimirse En cierto punto O en plan También Para que ellos sean Como los rivales Pero al final Sean los que Los que ayuden En los momentos De necesidad ¿No? Porque está muerto Yo no quiero Más redenciones Es de la mierda Con Con Detmas Déjense de redenciones De mierda De trogas Sin personajes malvados Totalmente de acuerdo Tío No hay Por qué Ahora Traerlo Al campo De los Hello Kitty De verdad O sea Si es malo Es malo No me vengan a cagar A cagar personajes Ay Es que ahora se redimió Y es bueno Déjense de mierda El tío era un hijo puta Detmas era un hijo de puta Y punto Y no pasa nada Y todos están felices Era mejor así Para mí Era mejor Pero aparte Ahí hay un error Hay un error de concepto Con Detmas Detmas ya se había redimido Porque él como santo de oro Juntos a los otros santos de oro Destruyeron el muro de los lamentos O sea Me vienen a cagar ahora Me vienen a cagar ahora con eso Ay no Y se enamoró Si de las pelotas Se enamoró Es que vamos a ver Hay que ser subnormal Tontolaba Para pensar que un personaje malo Hay que hacerlo bueno Coño Piensen en los grandes villanos Ay es que ahora todos son buenos Y mira Que ricos Es que ahora todos repartimos Es que está en Toy Animation Y para mí No sean como Disney Ahora con mierda Bien Pues Ya que dices Ya que dices eso Juan Bien Que no haya redención Que los caballeros negros Encuentren algún objeto Alguna armadura O despierten a no sé qué dios Y Si van de Enemigos Ahora sí ya Dando Digamos Batalla A los caballeros de Atenea Sin problema A los caballeros de Atenea O A otros Porque Puede ser una guerra Entre caballeros negros Y marinas de Posidón Entre caballeros negros Y yo que sé Y Y espectros O lo que sea La cosa es que haya Yo creo que variedad Variedad y salir siempre Del sota caballo y rey Que íbamos jugando siempre Aquí siempre Las mismas Eh Eh Los mismos personajes Las mismas tramas Eh Tramas argumentales A Saori le hacen esto A Saori le hacen lo otro A Saori A Saori Yo creo que hay que salir un poco Antes se comentaba ¿Por qué no Spinoff Royal Rumble Royal Rumble El todo de los tíos es contra todos Juan También ¿Por qué no? Un todos contra todos Hagamos aquí una Un Una orgía Y ya está Y todos están contentos No pasa nada Mientras no me den por culo Va todo bien Bueno Vamos a empezar a leer Algunos comentarios también De la gente Eh A ver Jorge Pérez otra vez Acá dice Yo Quisiera ver una historia En el futuro Donde cinco legendarios Ya sean caballeros de oro Consagrados Y comandando una nueva generación De santos de bronzo y plata Contra una Un ejército de mitología De otra mitología Él sí quiere ver la segunda parte de Omega O sea Dice Es decir algo Tipo Omega Pero bien hecho Él lo dice Jorge Te gusta Omega Andrés Calderón Jiménez Se me ocurre una historia paralela Con Poseidón Y el resurgimiento de la Atlántida Hay mucho de Poseidón Que se podría explotar Es cierto Ya es lo que estábamos comentando Hay muchas cosas De lo que es Atlantis Y demás que se puede ahí Sacar Se puede sacar Guillermo Medina dice Los santos de oro Venden Dice Sí Bueno ya lo sabemos Pero si vos desarrollás Unos buenos personajes Una buena historia Una buena animación Vas a ver que esos personajes Van a vender también Sí Yo quiero comentar sobre eso Si me permites un momento Sí Muchas de las veces Nosotros estamos comentando Que bueno Que esto no se ha visto O no estamos acostumbrados Pero Digamos que comercialmente Se ha demostrado Que te lo puedes meter Por los ojos Tantas veces Que al final lo veas bien Es decir Lo mismo que pasó Con las figuras de exclamicio Cuando yo me acuerdo Cuando salieron Todo el mundo las criticaba Pero tanto que la pusieron Tanto que la pusieron Tanto que la pusieron Tanto que la pusieron Y al final A todo el mundo les encantó Esto yo creo que Es un poco lo mismo Es ir planteando Historias en las cuales Hay otros tipos de personajes En las cuales Los caballeros de oro Vayan quedando un poquito atrás Yo creo que la gente De manera natural Irá viendo eso Como una evolución Igual que Hay fan De Omega Hay fan de Solo World Hay fan de Santa Show Y son spin-offs Que todos Estamos de acuerdo La gran mayoría Estamos de acuerdo Que tienen muchas deficiencias Yo creo que también Pueden salir ese tipo de spin-offs En los que llegan Otros personajes Y en los que se puede ir Creando otro tipo De historias independientes A lo que son las líneas Clásicamente vistas Y yo pienso que Es cuestión de acostumbrarse Como a todo Cuando la gente vaya descubriendo Que salen buenos personajes De que hay buenas historias De que hay esos capítulos Memorables A lo mejor Con una marina de Poseidón Como protagonista O que sea Yo estoy seguro Que le van a salir fans A ese personaje Y que empezaremos a ver Que hay una apertura De mentalidad Es que ese es el secreto Es desarrollar bien los personajes Contar una buena historia Con una buena animación Y verás como Cualquier personaje Sea cual sea Sea de plata Sea de bronce Sea de una marina Sea lo que sea Ese personaje va a atraer Al público Exactamente Es que ha pasado con superhéroes Es decir En el mundo por ejemplo Los superhéroes Que quizás es uno de los que Más se puede aplicar a esto De repente aparece un superhéroe Muy secundario Y de repente es un bombazo De personajes Ahí tenemos por ejemplo El ejemplo de Aquaman Como le han sabido dar una vuelta Y pasó de ser un personaje Que todo mundo se reía Un personaje que A muchos les gusta Y lo tienen En sus tresos favoritos Entonces Yo creo que esto es lo mismo Es cuestión de plantear Buenos personajes Y de que esos personajes Vayan cuajando De manera natural Los fans Lo que buscamos es Dentro del concepto De Saint Seiya Es decir Dentro de armaduras De cosmos De honor De amistad De todo lo que Conforma Saint Seiya Historias de calidad Exacto Bueno Vamos a seguir leyendo Más preguntas Camuy Ayami Dice Lo que nos dejó ver Un poco de los Kamba Una pelea de marinos Versus espectro Estaría de lujo Bueno Lo que decíamos Los marinos Los marinos Tienen ahí Para sacar Wendy pregunta ¿Y este live en Facebook? Bueno Le comentamos Que este es un especial Estamos haciendo esta emisión En Facebook Para darle también Un poquito de De movida A la fanpage De Universo Saint Seiya Es un programa especial Del podcast De Universo Saint Seiya A ver Que más hay por aquí A ver Guillermo Medina Siendo realista Debe ser Una aventura Con personajes Conocidos Porque Porque lamentablemente Se me paró el chat Por ahí se me movió el chat Ahora Porque siguen escribiendo Porque lamentablemente Es un negocio Y Toy no hará algo Solo para complacer A los fans Toy no hace nada Ni para complacer A los fans Porque lo último Que ha hecho Ni no complace Ni a los más cercanos De Toy Complace Ni a ellos mismos Pero volvemos A lo mismo Es cuestión de costumbre Si queremos Que eso varíe También tenemos Que ser nosotros Un poco A apoyar Todo lo que sea Novedad Positiva No seguir siempre Donde mismo Porque muchos me dicen Es que Bandai Me saca caballeros de oro Digo Pero es que nosotros Siempre compramos Solo caballeros de oro Entonces Mientras nosotros Solo apoyemos Una línea O apoyemos Un solo camino Un sendero Estas empresas Se irán a ese sendero Pero si nosotros Demostramos Que sale un spin off Nuevo Con personajes nuevos Y el fandom Lo apoya Señores Si ellos están vendiendo No lo van a dejar de hacer Ahora bien Si nosotros decimos Ah no salen caballeros de oro No lo veo Pues entonces chicos Fastidiense en si No sacan nada más Que caballeros de oro Bueno Es decir Que se murió de la cola Es así Elías Muñoz Romero Dice Episodio Geassassin Con una historia Compactada Sería un excelente anime La historia es interesante Con un buen guionista Podría llegar a otro nivel Si a ver Lo de los spin off Del manga ya lo sabemos El Santi Ayoshi Hubiera tenido Un buen guionista Una buena animación A pesar de que tal vez No sea la mejor historia Que vamos a ver De Sensei Es una historia Muy compacta también Que tiene mucho De la mitología de Sensei Y que si lo hubieran llevado Si lo habrían sabido llevar Hubiera sido muy interesante Pero sabemos que Toy No puede Esa es la realidad Yo creo que hubiera sido Más interesante El normal que el Assassin Por lo menos Es más digerible Y más fácil de comprender Para la gente Pero Salva El problema El problema Si el Assassin Tiene que ver al final Con el anterior Sabes lo que te digo Salva El problema es parte De Toy mismo No saben seguir Una puta historia Ya escrita No, no Si, si, si No me estoy refiriendo A si todos sabemos Que Toy No lo haría bien Y si lo haría Y se Lo resumiría Te resumiría Todo el episodio G En 12 ovas Sabes Tócate los huevos Vale No Fuera Toy Pensemos que Toy Lo haría bien O que directamente Lo hiciera otra Sí, que lo hiciera un tercero Que Toy le diera los derechos Para que eso Cobra caja Y listo Exacto Como drama Yo veo mucho más vendible Y mucho más No potente Sino Más sólido Sí, más sólido El proyecto del episodio G clásico Que el Assassin Es muy potente Sí, bueno El Assassin No sé Aún se debería por definir bastante Lleva Pues unos cuantos tomos Pero todavía es una historia Que bueno Uno pues la va siguiendo Sí, pues la va siguiendo Pero como que se pierde un poco Como que todavía hay Como que todavía pues el arco No se ha cerrado Todavía es algo como un poco etéreo Y eso en el fondo Lo hace hasta más especial Que probablemente nos pasará también En el episodio G clásico A estas alturas Sí, yo lo tengo clarísimo Pero bueno A ti te dicen Es la batalla de los titanes Que regresan y luchan los jugadores de oro Contra ellos Pues con solo eso Ya tú más o menos Te haces una idea De lo que te puedes encontrar Y es más fácil de vender Sí, además incluso el estilo Sabemos que las armaduras Son súper recargadas Y que el estilo que tiene Este hombre Es bastante particular Sí, lo del estilo Yo intentaría no alejarme Pero yo no estaría tampoco Disculpame este corte nomás Julián Después completás El estilo se lo saltearían Ya te digo yo Que ese estilo De Megumo Salvo en ese Shadow Skill Que yo vi unos capítulos De ese anime Se lo saltearían De acá a la China Harían otro estilo de animación De otro estilo de dibujo Sí, pero yo A ver, yo volvemos a lo mismo Todo lo que yo estoy hablando Y pensando En ningún momento Pienso en Toei Y yo creo que ya nadie Lo hace Cuando 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 Y tenemos orgasmo No pensamos en Toei Ya está Julián Vamos a plantearle Vamos a llevar una bomba La vamos a poner ahí En el estudio de Toei Que explote ahí Que se mueran todos Ahí adentro Ya que estamos planteando Un poco Qué cosas se podrían hacer Vamos a partir de la base De que no estuviera Toei Vale, a partir de ahí Yo plantearía Un episodio Geassassin Vamos a ver Dependiendo del estilo Pues la técnica Debe adaptarse A esos estilos Claramente Episodio Geassin No es una serie Que se debiera adaptar En 2D clásico Es una serie Que se debería hacer En 3D Aplicándole técnicas De cel shading Hemos visto buenos ejemplos En la animación japonesa De un cel shading Que podría empezar A funcionar bien Y Y podríamos mantener Todos esos estilos Súper recargados Y todas esas Lucecillas Y brilli Porque En el fondo Pese a que Okada Es súper complicado El estilo De este hombre Siempre he considerado Pues un error Y también incluyo Saint Yasuo En eso Siempre he considerado Pues un error El cambiar En demasía El estilo original De Pues de un autor O sea me refiero a Vamos a ver El estilo que tiene Shimaki Kugori Es fantástico Yo no sé hasta qué punto Ha sido buena idea El haberlo querido Pasar el estilo De Shin Waraki Que estaba El estilo De De Haraki Que conocemos En Saint Seiya Es Vamos a ver Una manera De Es un grafismo Para poder adaptar Al anime El estilo de Kurumada Pero el estilo de Kurumada Nada tiene que ver Con el estilo Que tiene Shimaki Kugori Entonces Me hubiera gustado Ver algo un poco Diferente Fijaos Que es muy bonito Ver cosas de Saint Seiya Y demás Y todo esto Pero Cuando La personalidad De un dibujante Está tan Tan plasmado En un manga El que Los diseños de personajes Se alejen tanto de ello No me parece buena idea Por eso Recalco Que me gustaría ver Un episodio Que Que tuviera Una cercanía Con el estilo De Okada Por supuesto Adaptándole A lo que es una serie animada Las proporciones Tienen que estar Mucho más contenidas Y demás Bueno Vamos a seguir A ver con algunos comentarios más Porque acá hay gente Que se está sumando A mí me llamaría la atención Una trama En la que los cinco Santos de bronce Clásico Asumieran el papel De mentor Este mensaje es de Robert Wint Bueno Siempre con los Santos de bronce Se puede jugar un poquito más Pero yo creo que También están un poquito Ya muy vistos ¿No? Algo de eso Lo vimos incluso En el propio Mega Aunque No fue tan así Pero bueno Eran los Santos de bronce Clásico Yo hubo que Toy adapte Alguna serie Que exceptúe a los Santos de oro Ya sabemos que Toy No puede adaptar ninguna serie Con Santos de oro Sin Santos de oro Ya eso ya lo sabemos Ese mensaje Oye pero Os quiero hacer una pregunta Chicos Siempre estamos diciendo De caballeros de oro Que siempre cansan Que tal y cual Pero Realmente De caballeros de oro Lo que hemos tenido Ha sido solo Gol No no es A ver A ver Yo quiero dejar claro una cosa No es que cansen A mí no es que me cansen Pero yo creo Que llegó el momento También de jugar Otras cartas No quiere decir esto Que uno se tenga que olvidar De los Santos de oro Ese no es el punto Pero desarrollar otros personajes También no está de más Santos de plata De bronce Como en Santiago Asgar Como en Santiago Te refieres Claro Pero en Santiago Tenían esa oportunidad En Santiago Tenían esa oportunidad Pero no lo llevaron a cabo Lo dejaron de lado Las Santiago Eran unas invitadas A la fiesta Ese es el punto Ya ya Pero a lo que me refiero Es que eso solamente Lo han hecho una vez en anime Solamente una vez en el anime Han dicho Vamos a tirar Por caballeros de oro Otras veces ¿No? Bueno No exactamente La borra nades Julián Pero es que A ver Pero es que nades Están Porque es la historia Así Pero a ver Julián También lo repitieron Repitieron las 12 casas De nuevo con Omega Llevaron a los Santos de oro A la batalla contra Palas Yo sé que esos personajes No gustan Ya 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 No es cierto Es que Hay que contar con la cosa De que yo ni he visto Omega Es que he visto un poco de Omega Entonces estoy totalmente Vale, vale El tema El tema está en que Desde la serie clásica Los caballeros de oro Fueron tomando Un cierto protagonismo Principal Evidentemente gustaron ¿Está claro? Y está claro Y está bien eso Juan Está bien eso Nadie lo discute No, está bien ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se han quedado estancados ahí O sea, no han sabido Dar un paso más allá Exacto Y intentar mostrar algo más de la historia Exacto Es que es un Es una franquicia Que es un universo en sí Yo por ejemplo Veo ahora Kurumada Por eso En el Net Dimension Saltando Universo y tal Está bien Porque es otra posibilidad Más que tiene Pero es que realmente No le hacía falta O sea Tiene tanto que contar En este mundo Nuestro universo En esta realidad Que estaríamos a años Luz de llegar a ese punto Pero también se puede llegar Pero bueno La magia que tiene Es que puedes hacer eso Y puedes hacer otras cosas Entonces Yo pienso que El gran problema que hemos tenido Se dice ya Es que hemos llegado a un momento En que En todas las historias Están los caballeros de oro ahí Ahí Cuando no mandaban las armaduras Iban ellos Cuando no iban ellos Mandaban las armaduras Entonces Yo creo que es que hace falta Esa evolución De un punto A ver En una historia bien contada Juan A otro lugar En una historia bien contada Y bien narrada Los santos de oro Pueden estar Pero no necesariamente Ser Los que corten el pan De la historia Digamos Que tengan que estar En la primera línea Puede haber un santo de oro Sí Yo no me opongo a eso Pero contar una buena historia Con otros personajes también Exactamente Pero vamos a ver Yo lo que voy Lo que intento explicarme A ver No llego Es que Tenemos que Dar ese pie O esa posibilidad A que puedan existir historias Donde los caballeros de oro No sean También También No son los que salgan O no salgan Sino que no sean Que no tengan Una influencia directa Exacto Es decir Donde un caballero de plata Como bien comentabas O un caballero de bronce O incluso Hablamos una marina O otro tipo de personajes Sean los que estén Llevando el peso Exacto Que de repente Aparezca de roce De matijo Un personaje Caballero de oro Lo que sea Mira esta es la armadura La armadura de oro La llevó Fulanito de tal Y ves la armadura allí Montada en el obje Y tal Y se habla O llega a una biblioteca Y dice No mira aquí podemos ver La lista de caballeros de oro Que es una cosa simplemente Que se mencione Que no tengan que ser Un elemento principal Ahí yo creo Es donde Nos hemos quedado estancados Porque En todas las historias Aparecen esos caballeros de oro Para lanzar las figuras De caballeros de oro Y al final Tienes 25 26 30 40 Versiones de caballeros de oro Yo creo que ahí es donde Nos hemos trancado todos Quizás creo que es el momento Donde todavía tiene que dar Un paso adelante Donde Kurumatic Dar un paso adelante O el mangaka Que sea Haciendo el spin off Tiene que dar un paso adelante Y empezar a buscar Otras opciones Y otros personajes Que no sea siempre Los caballeros de oro Y el mundo relacionado Alrededor del santuario Y caballeros de oro Ahí es donde yo creo Y a lo que intento ir Que no significa Que aparezca Una pregunta Se está emitiendo en facebook Vamos a ver Sí, sí Se está emitiendo Porque a mí Sí, sí Se está emitiendo A ver Vale, vale Perfecto Digo Me salía Como si no estuviera Pasando Digo A ver si soy yo Digo A ver si estamos aquí Pajarareando Y llevamos 10 minutos solos No, no Si no Si que está Si que está A poco pasa nada Va a escucharme A mí siempre y tiempo No, no Estoy de acuerdo con vos Juan Para responderte Y seguir leyendo Un poco de lo que dice la gente Yo creo que es así O sea El santo de oro No es porque Uno tenga que decir No, no haga más nada El santo de oro No, los santo de oro Son importantes De la historia Pueden estar Pero no centremos Solamente todo en eso Sencera tiene mucha Mitología propia Para desarrollar Personajes Hay gente que dice Oh, pero el santo de oro Vende O sea, lo sabemos Pero si vos construís Un buen personaje Ese personaje Va a vender también Es así Porque la cuestión Es la construcción Del personaje Y de la historia ¿No? Obviamente Es como por ejemplo Los tres jueces O sea, los tres jueces Aparecen en un punto tardío De la historia Pero hoy en día Yo creo que sería Infantil decir O totalmente alejado De la realidad Si decimos Que los fans No nos gustan los jueces Y cuando sale una figura De cualquiera De los tres jueces Se vende Porque han sido personajes Que entraron tarde Pero se les dio Un envoltorio Se les dio una profundidad Un trasfondo Suficientemente potente Para que calaran en el público Y no son caballeros Claro, mismamente Cuando saquen A Seagrid Ese personaje Va a vender un montón La versión Nex Incluso la gente Que tiene Pues el clásico Puede ser el que lo compre Si se ve Como en estos diseños Que hemos Visto Que cada vez Lo van mejorando más Haciéndolo mucho más fiel A lo que es El diseño original Que hizo Singuaraki Y no es un caballero De oro Ese es un personaje Que por ejemplo Si a mí me ofrecieran Una historia De ese personaje De la mitología nórdica Solo de ese personaje Buah Yo la veo Yo la veo Yo sin problema A mí saca O que sea un manga Lo buscaría Porque es que Es que digo Que hay personajes Que es por a lo que Un poco vamos Cuando la gente Tiene miedo Es que los dorados Es lo único que vende También es que No nos han dejado Con la mitología nórdica De ese personaje Sabes lo que puede hacer Las aventuras Que puede tener Por favor Te imagino Bueno De hecho Hay uno de darles Una oportunidad De los Jinsis De Pues de Vamos De Asgard De los dioses guerreros Hay un montón Sí Pero sí Sí Es lo que tú dices Bueno Sería increíble Vamos A ver Vamos a leer más comentarios Jorge Pérez Nos deja otro Saluda a Rip Salva a Juan A mí Los amos cabrones Dice Bueno gracias Y no me saludas Se olvidó de Julián Pero bueno No importa Yo creo que se le pasó Dígame Ben Julián Está buscando La tercera temporada Los cambas Y se olvidó No se olvide Que pierde recursos Estoy de acuerdo Dice En no redimir A todos los personajes Suficiente tuvimos Con la relación Homopasiva Activa De Desmad Y Afrodita Bueno Luego bueno Sin que sean historias Diferentes Yo lo que más deseo Es que alguna vez Una productora digna Que hay muchas Ahí en Japón Tome la historia De Sensei Desde el principio Que nosotros No, no, no Claro Una de las dignas Que hay muchas Con buenos animadores Tome la historia Original de Sinseya La de Masami Kurumada Y con personal Con diseño de las clampas No, no, no Con los diseños De Masami Kurumada Nada de A ver chicos A mí me encantan Los diseños Que hizo Singoraki ¿Vale? Pero Con el tiempo Y con los años Después De haber leído Tantas veces el manga Y además Te das cuenta De que Hay cosas que Que quizá no fueron Las mejores decisiones Si lo vemos Desde un punto de vista Más allá De lo que sea Vender figuras Aunque de hecho A mí me ponen A los V1 Del manga Y es que Me los compro ya Ahora mismo Es posiblemente La figura Que más Querría tener Pues sí me gustaría Tener una adaptación De Sinseya Que estuviera Basada en los diseños De Masami Kurumada Y con una historia Lo más fiel posible A la de Masami Kurumada Porque entiendo Que ahora En el siglo XXI Algunos de los conceptos Que Kurumada Tocó En su momento Son un poquito raros Pero bueno Una historia Incluso con un estilo Un poquito retro Como han hecho En algunas ocasiones Con otros animes Que les han hecho Un lavado de cara Pero en todo momento Lo han querido plantear Como una historia retro Como era Porque Sinseya Es una historia Que ocurre En los años 80 Incluso algunos momentos En los años 70 No en la época actual Entonces sí que me gustaría Ver de verdad Un remake De verdad Hecho Pero basado En la obra De Masami Kurumada Nada de Que tenga que ver Con todo lo que haya hecho Toei No No Porque eso Lo que han hecho Ha sido inventarse cosas Realmente Han tomado Han hecho una mezcla De Adaptar De las tres armaduras Cosas de este tipo Y tal No es lo que más me interesa A mí Lo que yo querría Sería ver La historia Pues la historia De Masami Kurumada Adaptada de verdad Pues al anime Y eso Y eso se puede hacer Una cosa que he visto yo Bastante interesante De animar Aunque obviamente No se va a hacer Es el tema De los Guidance De los Canvas Porque eran todo Como decía antes Asgard Que eran Como aventurillas De los Caballeros de Oro Que no tenían Por qué tener relación Una historia Digamos de seguido Entre ellas Sino que eran aventuras Autoconclusivas Pero que Pero que quedaban muy bien O sea Una especie de Pues eso Los Canvas Guidance Anime Que tuviera a lo mejor Yo que sé Una conexión temporal Entre varios de ellos Vemos pasar el tiempo Entre los Caballeros A que los ordenaran Clonológicamente Estos Guidance Para ver una evolución Y yo que sé O que alguien Te lo esté contando ¿No? Algo de eso Que está hablando Alguien de los Caballeros Pero no Los Canvas Tienen una contra Que es la serie principal Al no estar terminada Es muy difícil Que se animaran a hacer Un Guidance De una serie Que quedó colgada En su momento Fíjate que yo En su momento pensé Que mientras se acababan Otra temporada A lo mejor Iban sacando esto O lo iban poniendo Como analidos de relleno Entre capítulos ¿Sabes lo que te digo? Sí Porque la verdad Es que había muchos Muy divertidos Sí Por haber sido una jugada Lo que pasa que en este momento Ya es muy lejana La jugada Me parece ya Lo veo muy difícil A ver Andrés Calderón comenta ¿Qué pasaría si Lucifer Entre ellos? Entre ellos? Dice De que los caballeros De que los caballeros Estuvieron detrás De la caída de Napoleón Hostia Que Napoleón Es un caballero negro Un rollo de estos Y ha encontrado Un objeto mágico Cualquier cosa Sí Ahí te salía Que era contra Contra los imperios Que dominaron En su momento Contra los romanos Me imagino Que sería también Contra Contra Los conquistadores españoles En América Anda que no te daría Para hacer una buena historia Conquistadores Ahí estilo Sura De Capricornio Contra Contra personajes Inspirados En la mitología Apecta El campeador Pero claro Es que Tendrían que vencer A los españoles ¿Cómo? Que tendrían que vencer A los españoles Que son los conquistadores Son los malos A Curro Jiménez Claro A Curro Jiménez Al fin campeador A Don Pelayo A Curro Jiménez Del Trabuco Elías Muñoz dice El estilo del asesin Podría ser cambiado Hay muchos fans Que han adaptado Personajes Del episodio G A un estilo Más amigable Sí, bueno Es lo que decíamos Acá también Elías comenta Que en un mundo perfecto Sería Madhouse La casa de animación Madhouse Quien se encargaría De la adaptación Hace unos días Salió una noticia Donde decían Que Madhouse Tuvo algunos problemas Con unos animadores Japoneses Que dicen Que lo estaban Explotando En cantidad de horas De trabajo Y no se las pagaban A las horas extra Bueno, pero eso pasa En Japón Y también fuera No, no Pero ahora salió La noticia En los medios En los medios Grandes de Japón Esa fue la cuestión Sí, bueno ¿Cómo se llama esta? La Ay, la mujer esta De Netflix ¿Cómo se llamaba? Que se me ha ido el nombre Jessica Jones ¿O qué? No, de Netflix No, la de Sansella No, no La de Sansella ¿Shawn? ¿Quién? No, Shawn no Ah, vos estás hablando No de una persona Es que vos estás hablando De una directora de animación Sí, de una animadora ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre La Anissi Sí Sí Estaba poniendo constantemente En su Facebook Y en sus redes sociales Denunciando este tipo De abusos Sobre todo contra mujeres Sí No, no Pero ahora La noticia que yo leí Era en general Hablaba de que este estudio Estaba teniendo problemas Que se habían revelado Las cuestiones De la cantidad Hablaban de No sé si Doscientas horas semanales No sé Era un No me acuerdo exacto Ahora Pero era una guarangada Digamos Y que los tipos Habían tenido Incluso Algunos ya se habían enfermado Incluso Era terrible Ah, ya sabemos por qué Por qué sucedió Lo de Solo Call Esa es el motivo Es que estaban enfermos No, porque Solo Call También animaba Algunos capítulos Y lo de Y lo de Santiago ¿No? Algunos capítulos Eran animados En Corea Creo, me parece Así que no sé Sí Acá dice Wendy La idea de pasar De pasar Santiago Al estilo Araki La verdad Terminó siendo Muy mala idea Bueno, lo que estábamos comentando Los spin-offs fracasan Porque son todos Menos Menos que Sensei Ayori tomó Otro estilo Que fue bueno Al principio Y luego se estrelló Ya que la historia Se volvía Inverosímil Bueno No le gusta mucho La idea de los spin-offs ¿Qué dice acá? Acá el compañero El compañero Máscara De Scorpio Es posible Que no estén Transmitiendo por YouTube No, estamos aquí En Facebook Por si tenías Alguna duda Acá Wendy Dice que A ella también Le gustaría Una historia Donde se explotara Más a los santos de plata Bueno Era lo que estábamos Comentando Dice Más Que Marino Yaina Donde se explote Más ese rango De los santos Sí Marino Yaina Son otros personajes Que tal vez Con más desarrollo También serían Muy interesantes Sí Bueno Están acá Algunas discusiones Entre ellos También Bueno Y aquí Sí Mira Jerónimo Apolonio Dice que Le gustaría Ver Algo sobre El verdadero Marina De El dragón De mar Es que eso Yo creo que lo vamos a ver En Pues en Next Dimension No sé si en el Next Dimension Sino en alguno de estos Especiales que está haciendo Gurumada Porque Sí Alguno de estos Porque después que terminó Tanto lo que fue El episodio cero Y lo que fue Como se llamó La continuación Bueno No sé el nombre Ahora De las continuaciones Él dejó abierta La idea De que va a seguir Haciendo este tipo De historias cortas O sea que Dejando abierta La cuestión De que está canon De por medio Muchos se está especulando De que podría ser algo Con respecto a A lo que son Los marinos Lo cual En relación a Todo lo que viene pasando En esta historia ¿No? Con la diosa Cairn Y demás Así que habría que ver Habría que ver Si sale algo ahí De los marinos Es muy interesante Sabemos la estructura Del santuario La estructura Del inframundo Pero Simplemente sabemos Que hay siete generales marinos Uno por Pilar Pero el resto de tropas No se organizan En ríos En ninfas En que ¿Cómo se organizan? Nosotros conocimos A Tetis Como marina Rasa Hay alguien por debajo De Tetis Hay Hay otros templos Con otros Generales Ahí como que Nos ha dejado un poco cojos Quizá por falta De la imaginación Del propio Kurumada ¿No? Sí También porque En ese momento Él estaba tratando De acelerar un poco La historia Y se fue a la saga De Hades Que era lo que A él le interesaba Aparentemente Puede haber sido Algo de eso También Pero bueno No sé Con Kurumada Nunca se sabe Pero que podría Desarrollar algo ahí Podría Jorge Pérez Saludos Julián Disculpa Saludos Saludos Bueno como vemos A la gente La historia que más Le gustaría haber Desarrollado Aparte de Lo que es el hipermito Y demás Es El tema De Pues de las marinas De Poseidón Es curioso porque Siempre entendimos ¿No? Que a mucha gente No le gustaba Esa Esa saga Igual que a los japoneses No le gustó La de Asgard En Occidente La saga de Poseidón No fue realmente Exitosa Por lo menos Lo que yo suelo leer Entre el fandom Pese a que Poseidón sí que es un personaje Muy muy querido Por estas Estas encuestas Que hago yo por ahí O que Hacía años atrás Siempre salía Muy bien posicionado Poseidón A la gente Le gusta muchísimo Pero sí Le falló la animación A mí me encanta Básicamente Le falló la animación Julián Le falló la animación Pero se salió por la tangente Con esos diseños De Imeno Bestiales Es la saga Con mejor dibujo Con diferencia Sí Pero Pero volvemos Al dibujo O animación Si tiene un dibujo Muy bonito Que son todos Primeros planos De cabezas Moviendo la boca Tiene Tiene momentos Muy bien animados Pero luego Es cierto Que tienen estos Estos capítulos Animados Por Araki Pro Que ellos estaban Haciendo En ese mismo momento Estaban animando La leyenda de los santos Escarlata Así que Era bastante El trabajo que tenían Y bueno Sí Pecaron de hacer Bastantes Imágenes estáticas Pese a que En el propio estilo De Araki De Michi Jimeno Las escenas estáticas Es algo que Siempre Ha prevalecido O sea No es que ellos Fueran animadores Con mucho actin Y con escenas Con mucha acción Ellos sabían Transmitir mucha acción Con Pues Con muy pocos dibujos Y con poses Efectistas Y en este caso Ya no es acción Julián Tenemos mucho Si no Es que lo que te decían Antes era igual Es que antes era igual O sea que Yo ves peleas Por ejemplo Yo que sé Con Pegaso Con Cierna Negro Y ves Este peor dibujado No ves planos generales Planos picados Es que Pegaso y Cierna Negro No son de Araki Si quieres Nos ponemos a hablar un día De los capítulos Que había animado Araki Y vemos Cuáles realmente Tenían mejor o peor dibujos Yo ves Posidón Y ves caras Y ves planos Muy cercanos Y ya está O sea No ves La situación Es lo que yo creo Pero te vuelvo a decir Pero te vuelvo a decir Es algo que siempre Ha estado En 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 los capítulos De Sinseya Animados por Araki Y si quieres ver A un buen Araki Animando No te creas Que te tienes que quedar Con Sinseya Tienes que irte a ver La Rosa de Versalles La Rosa de Versalles Tiene Es la serie Con más Con más capítulos Animados Por el dúo Araki Y Jimeno Y con mejor animación Es increíble Lo que pasa con Sinseya Lo que pasa con Sinseya Tiene que decir lo siguiente Ellos tenían mucha cantidad De trabajo ahí No eran solo Araki Y Jimeno Ellos en algunos capítulos Veía este estilo Araki Y Jimeno En su plenitud Por decirlo de alguna manera Pero en otros capítulos No Estaban muy Pero muy Con mucha cantidad De trabajo Entonces aparecían otros animadores También Incluso ese Que hablas del cisne negro Es animado por una persona Que viene del mundo del meca Que lo hemos nombrado muchas veces Buenísimo Buenísimo Y ese señor Tiene un dinamismo Pero terrible Ovara Ovara se llama Masami Ovari 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 Ah Ovari es cierto Masami Ovari O sea Animadores ha habido muchos Incluso después En la saga de Santuario También han pasado muchos animadores por ahí Y la mayoría de muy buena carrera Y muy buena factura Incluso Posiblemente en cuanto a Actim El mejor animador que ha habido Pues sería él Ovari es Tremendo Es brutal De hecho hace poco Me llamó la atención Que alguien subió El típico Que no tiene ni idea De anime Subió Un meme Diciendo que En Sinseya También había capítulos Como un mal dibujo Y subió un capítulo De Ovari Que participó realmente poco Hizo Un par de capítulos Dos capítulos Para que la gente Sí Es ese momento Del combate De Yova Con el Cisne Negro Ese primer encuentro Y El dragón Contra Seiya Exacto El capítulo 5 Sí Lo que pasa es que la gente Entiende mal Lo que es Estilo de dibujo Porque él tenía un estilo de dibujo Muy particular Seamos sinceros Trataba de acercarse un poco Para que uno no notara Que era otra persona Lo que es El estilo de Gingoraki Pero Seamos sinceros No Pero lo que él Lo que él le metía Era dinamismo Miren ese dinamismo En esos capítulos Y compárenlo Con lo que hemos estado viendo Últimamente Que son imágenes Prácticamente estáticas Y luego hay alguna entrevista Por ahí Mira Hace Algunos meses Subí Una parte De una entrevista A Michi Jimeno En la cual ella comentaba Que cuando Por cuestiones de tiempo No se lo podían permitir Trabajaban Poses estáticas Con un dibujo Muy bien cuidado Claro Ella pues en lo personal Era algo Pues que Disfrutaba mucho Porque ella Yo la veo Más ilustradora Incluso Que animadora Se ve mucho más cómoda Cuando hace sus ilustraciones Se da cuenta De que No tiene ningún límite En cuanto a la animación Pues bueno Uno ya se tiene que ceñir A otros tantos factores Desde El tiempo de la escena Y cosas tan Complejas Como es el diseño De las propias armaduras Porque Araki y Pro Cuando digo Bueno Este dúo Ellos nunca buscaban Una pose frontal Normal Ellos siempre buscaban Escorzos Y Y te encontraba Con algunas Soluciones Pues de perspectiva Que tenían Pues las armaduras Realmente Complejas Súper bien solucionados Pero si es cierto Que en la saga de Poseidón Como bien comenta Salva No te estoy legando Que fue así Los capítulos De Araki Tendían a ser Excesivamente estáticos Con un dibujo Tremendamente bello Porque Todo el esfuerzo Lo estaban poniendo En la leyenda De los Santos Escarlata Y a fe que se nota Exacto Ahí se vio el vacío De que Lo que venimos hablando Lo que le pasa muchas veces A los animadores Cuando son sobre Explotados Pero bueno A Sencera también le toca Como le tocó a muchas series En aquella época También le tocaba Estas situaciones A ver Máscara de Scorpio Dice A mí me gustaría Que la historia Fuera sobre el origen De Atena Y por qué Zeus Se fue Se fue Dice A ver Se fue Encomendándole la Tierra Sí Del hipermito Eso es algo De la apariencia Del hipermito Sí Yo estoy seguro Que eso Lo vamos a ver En Pues en Next Dimension Anderjie Como no lo veamos Al final Se le va a caer el pelo Y a mí Y a mí Que mira A mí Y pasa de todos Que se maten Entre todo lo demás A mí No me molesta Ahora en Next Dimension Lo que pensamos todos Que al final Mitsumasa Kido Si que era Zeus Por eso se fue Y ya le cagó Todo el canon A la gente Eso que podía tener No En ese sentido Dudo mucho Que Kurumada Vaya por ese lado Lo dudo muchísimo Porque Kurumada No va a querer Que los santos de bronces Que son los que A él realmente Le interesa A los cinco principales Quitarle ese misticismo Del humano Peleando contra los dioses No creo que se vaya Por ese lado Porque se estaría Boycoteando a sí mismo Prácticamente Pero es que Zeus Era un pincha brava Igual que Seguramente Pero no tiene por qué ser No tiene por qué ser Mitsumasa Kido Julio Iglesias ¿Te imaginas? Sí, algo Mirad Algo también interesante Que sí que tocaron En Sin Kiasú Es de todos estos huérfanos Que fueron enviados Algunos regresaron En este caso Teníamos este A Toki Sí, claro Pues a Toki Que volvió Como un fantasma Pero también Es una temática Que ya se había tocado Antes en la gigantomaquia Ahí también aparecía Uno de estos huérfanos Del santuario Por ahí se pueden Sacar muchísimas historias Y por supuesto Adaptar la gigantomaquia Sería bastante interesante Sí, sí Además que sería ideal Para una película Tipo las que había Antes de Eris Y de Lo diré Y de Ladabel Y demás Sí Sería para una película Además justo Porque es una trama Que está muy bien Pero tampoco es Excesivamente Compleja Ni larga O sea que Sería genial El problema Que tuvieron Todos estos Los largometrajes Es que tomaban Ese concepto De la saga De Posidón En la que al final Los santos Se ponían las armaduras De oro Claro O al menos tres de ellos Y lo repitieron Hasta el cansancio La sella Sí Toda la gente Que realmente Después de todos Esos años Se ha metido más A leer manga Creo que ese concepto Se ha quedado Como bastante alejado Pero la gente Que solamente vive Lo que es Su afición Viendo animes Pues lo tienen Súper presente De hecho Es algo que Muchas veces me dicen Es que siempre hablan De lo que se ponen Las armaduras Y tal Y yo Para mí es como Un concepto Tan tan alejado Claro Pero eso es justamente Lo que pasa Julián Lo vivimos también Con el concepto De Icky Siempre salva a Shun Cuando en el manga Eso sucedió En contadas ocasiones Exacto No contadas No Que no sucede O sea Sucede Cuando por salvar Los demás También Bueno Por eso Sucede una vez Cuando Estaban los demás Pero bueno Salvó al hermano También ahí Pero el punto es Que sucede Esa vez Y creo que No sé si alguna vez más Y creo que en el Next Dimension Vuelve a suceder Cuando lo salva De las común Es que yo creo Que es la única Y bueno Y por eso Son esos dos meses A él solo La única A él solo Pero la otra vez También Igual que la de la flecha dorada Pero la otra vez También Igual que la de la flecha dorada A ver Salva la otra vez También Aunque estén los otros Santos de bronce También lo salva el hermano No estaba solo Estaban los otros Es cierto Pero lo salva Y con las común Son dos veces En qué cantidad De capítulos de manga En qué cantidad Un montón Entonces El concepto erróneo Del fandom Que solo vivió De la animación Y de las películas Es Oh Icky siempre salva a Jum Claro Porque en las películas Lo repitieron Hasta el hartazgo Hasta el infinito Todas Y más allá Y bueno Entonces Salvo un poco En el Overture Donde hacen un dúo Ahí Interesante Con Icky Sí Ella no le salva Ahí con Perán Pero es igual Que lo que te digo Lo de la flecha dorada O sea En las películas Todo se resuelve Con la flecha dorada Sí Eso es todo culpable Todo ahí Y sí Franco Castro Una batalla final Entre los santos Y Cronos Dice Que al final Cronos les diga Que nunca A ver Porque se me movió Nunca podrán ganarle Y hace retroceder el tiempo Hasta el comienzo De la historia original Sí Lo que pasa con Cronos Y demás Y vuelvo a insistir Es muy difícil Que veamos a Toei O a cualquier estudio Jugar con eso Porque en este momento Es el propio Kurumada El que está jugando Con los dioses olímpicos Y los dioses primordiales O los titanes Y demás Cuando vaya desarrollando Lo que pasa Que el Next Dimension Entre que va lento Y demás Y demás Pero recordemos Que esta es la historia Que va a desembocar En lo que estamos añorando Y esperando hace años Que es la batalla Entre los santos De bronce Contra los dioses Olímpicos Y demás Pero bueno Hay que esperar Y tener paciencia Crossover con los Power Rangers Asgard Yeah Todos juntos ahí Contra el mal En plan de estos momentos Bizarros Que hace Que hace Yo que sé Batman Con las Tortugas Ninja Pues aquí Power Rangers Y Sansella Todo en uno Fusión a los universos La Lego película Con Sansella Vamos A mí A mí de los crossovers Estos que os habéis inventado Por aquí El que más me gusta Es el de Santos De Esto El de los generales De Poseidón Versus Cazulu 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 El que ha dicho Riff A mí me gusta Mucho Lovecraft De hecho Solo ahora mismo Llevo pues durante Un tiempo Más metido En el horror cósmico Que en Sansella Porque en Sansella No está Habiendo muchas cosas nuevas ¿No? Por supuesto Es algo con lo que Convivo el día a día ¿No? Pues con Sansella Y todo lo que es el fandom Pero En mi tiempo Yo estoy más metido Ahora con el horror cósmico Desde hace ya Un par de añitos Así Así que Me parece interesante Sí Sobre todo porque Vuelvo a insistir Con la cuestión de Poseidón También hay mucho De donde jugar ahí Hay mucha Mitología también Donde poder expandir No solo quedarnos Solo con los siete Generales marinos Expandir mucho más De la mitología de Poseidón Sería muy interesante Hay un concepto Que no quedó Que sí que se dijo Pues en el anime Y en el manga ¿No? Pero es que Poseidón lo que hizo Fue reclutar También lo dijeron En el manga ¿No? Es que ahora mismo No me acuerdo Que Poseidón lo que hizo Fue reclutar A ciudadanos Vamos a decir Que fueran Gente especial Vamos a decir Única ¿No? Para hacer una utopía Hacer una Pues una civilización De gente Que tuviera realmente Corazón puro ¿No? Y Bueno Quería digamos Eliminar esta humanidad Que era tan tan nociva Para la Tierra ¿No? Sale como el verdadero Ante de lo que es la Tierra Pero en un concepto Que podríamos asemejar Al de Thanos ¿No? Sí, sí, sí En el manga No sé si se llega A nombrar eso Pero no recuerdo En este momento Hay mucho jugo Para sacar Sobre Poseidón Porque Pensemos Pensemos Que uno de los tres Dioses más importantes Del Olimpo Uno de los tres hermanos Y tal vez Haya sido El menos desarrollado Bueno Seu todavía No conocemos nada Pero En el caso de Hades Sí se jugó un poquito más No solo con Curumada La misma Yori Tejiroi También A por todo lo suyo Ahí Y bueno Y demás Así que bueno Si les parece a Salva Vamos a ir también Cerrando esto Porque ya llevamos Una hora Treinta y cuatro minutos Así que bueno Voy a darle paso A mis compañeros Para que se vayan Despidiendo Salva Hola, hola Salva ¿Me escuchas? O sea que a yo salva Sí, sí Ah, te estoy dando paso Para que te vayas despidiendo Ah, vale Se quedó en silencio De repente Vale, vale Pues nada Nos vemos la semana que viene El programa ha estado Bastante Interesante Yo creo que nos hemos hecho Demasiadas pajas mentales Vamos a tener que descansar Estos días un poquito Porque si no Al final Nos va a explotar la cabeza Espero que por lo menos A nuestros clientes Les haya gustado Y que oye A ver si hay algún Proctor De De Animation O de alguna Productora Que le pueda interesar Algunos de nuestros Guiones Que acabamos de hacer Y quiera animarse A hacer alguna De estas locuras Sobre todo Como decía Juan Ese Neo Sansella 2230 A mí me mola Yo soy como un área Que no En plan Terminator O alguna Sagal De estas Futuristas ¿No? Es que bueno Es que lo ves en el mundo De los superhéroes Que pueden haber En Saisella Distintas líneas Distintas Distintas Planteamientos Dentro Del mundo Seis De hecho Actualmente Están conviviendo Lo que pasa Que son redundantes Yo creo Que se puede crear Unas líneas Que sean más novedosas Hay muchos animes Que lo han hecho Que crean Otras líneas Hay muchos mundos Como el tema De los superhéroes Por ejemplo Que lo han hecho Y ahí están Y no pasa nada Yo creo que No vendría mal Una revisión más Como otra cualquiera Siempre y cuando Se justifica Esos argumentos Se le da un buen guión Se crean buenos personajes Lo que uno puede hacer es Con lo que ha pasado Con los espinos Que está sacando Estoy ahora Que son espinos Que he hecho Sobre la marcha Para salir del paso Y gastando el mínimo De presupuesto posible Tú creas una buena historia Después de Omega Todo vale Yo te aseguro Que si eso Lo hicieran bien hecho Te garantizo Que muchos De los que cerraran Las vestiduras Incluso hasta el mismo Julián Diría Coño Pues está bien La cosa no es El problema no está En la idea El problema está En cómo se desarrolla Si Omega hubieran invertido El dinero Que tenían que haber invertido Para hacer una buena serie De Omega Hubiera sido buena Claro que hubiera sido buena Bueno Pero el problema es que no lo hicieron Dejando esto Vamos a darle paso a Juan Para que también se despida Ah, vale Pues gracias a todos Por haber estado ahí Os esperamos En nuestro próximo programa Y Sainse ya para siempre Le damos también paso Por supuesto a Julián Bueno Espero que os haya gustado Este formato Haber empezado a hacer Algunos directos también Pues en Facebook Porque realmente Facebook Es posiblemente La mayor plataforma Donde el fandom se mueve Así que No sé Pero me parece Una muy buena idea Y el hecho de que Podamos tener Estas conversaciones Entre Pues entre colegas Así que nada Nos vemos En una semanita Le damos también Un lugar a Rip Para que pueda despedirse Se fue Se fue Rip Se cayó Se fue porque se encontraba fatal Bueno Se cayó Rip Venía en bajada Venía yendo hacia el inframundo Así que bueno No, está muy tocado Está muy tocado Estaba muy caído el hombre Pero bueno Le decimos Muchísimas Un poquito Antes de cerrar Que Me gustaría dejarle un mensaje A nuestros oyentes Y es que La semana que viene Si no hay ninguna novedad Importante De Sainsella Y no sucede nada Tenemos Un especial Que no se pueden perder Dedicado a las mujeres A Sainsella Y al simbolismo Y al significado De las mujeres O lo que ha significado De las mujeres Para Sainsella Bueno, no lo hemos confirmado Pero tú lo quieres hacer Y parece Ya está Por sus santas narices Pues se hace Ya lo decidió Salva Pasó por encima de Carlos Y ya lo decidió él Bueno, bien Listo Ya lo he dicho Le decimos muchas gracias A la gente que nos estuvo Acompañando A la gente que estuvo en vivo A los que nos pueden llegar A escuchar después Diciéndole a la gente Que también por ahí Quiere en YouTube También lo subiremos a YouTube También será subido a Evo A los que quieran escuchar en Evo Porque bueno Cada uno usa la plataforma Que le da más placer Parece Así que bueno Se subirán a todas las plataformas No quedará solo aquí Así que muchísimas gracias Un saludo a todos Y nos estaremos reencontrando Si no pasa nada raro La semana que viene Así que un saludo a todos ¡Suscríbete al canal!